Pues aquí Tito está encantado con el masajito que le hizo Erika Ya estás practicando Erika, porque ya vas a tener a Pablo, a Roberto Cuando le pongan en tus brazos ya dentro de un mesecito Así es de que vas a tener la oportunidad de poder hacer todo esto Imagínate, ella que ha estado 9 años en estimulación temprana ¿Verdad? Ayudando a otras mamás Ay mira que contenta ya se puso A otras mamás, a otros niños, ahora poder pues hacerlo con tu propio bebé Qué fortuna, ¿no? Qué fortuna y todo ese aprendizaje que has tenido durante tanto tiempo Y esa práctica ponerla ahí Además Erika es terapeuta de niños y utiliza el juego para poder hacer terapia Porque es muy difícil que un niño te pueda expresar Erika lo que trae Alguna emoción por ahí atorada, si trae miedo, si trae tristeza Si se siente mal por alguna circunstancia Es difícil que en palabras un niño le pueda verbalizar Y sin embargo, bueno, pues a través de la terapia de juego tú lo puedes lograr también Así es A través del juego pueden expresar Es el lenguaje de los niños Es como aprenden, como expresan Y es ahí también donde podemos darle ayuda terapéutica Incluso los padres también pueden jugar en el consultorio ¿Qué relación existe entre la estimulación temprana y la salud mental de un bebé? ¿Podríamos hablar de eso? Imagínate que desde pequeño te ofrecen todas las posibilidades Para explorar, para aprender acerca de tu medio Que tienes a papá y a mamá jugando contigo de manera positiva, divertida Eso genera autoconfianza, seguridad Ayuda a que conozcan su cuerpo Cómo manejarlo A nivel social Como ya ven en la cápsula Tienen oportunidades para jugar con otros niños todo el tiempo De relacionarse, de realizar juegos De juego cooperativo con otros niños Juego paralelo Entonces pueden desarrollar todas sus habilidades Imagínate que eso los prepara para ser más seguros Tener más confianza y ser adultos Definitivamente felices Felices Claro Y a la vez estar al cuidado de todas las necesidades Un bebé tiene no solamente necesidad de que se le alimente De que se le tape, de que esté calientito De que se le cambien los pañales De que no esté incómodo, de que no esté mojado Un bebé tiene muchas más necesidades de las que nosotros nos imaginamos, Erika Claro Hablarles Verlos a los ojos Tocarlos Y como bien dice la estimulación Hacer ejercicios de manera intencionada Para optimizar el desarrollo de nuestros hijos Conocer un poquito acerca de las etapas Cada ejercicio que ustedes hacen en gym board y en estimulación temprana Tiene entonces un propósito Totalmente No es que el paracaídas este que veíamos, ¿verdad? Lo extiendan y le canten a los niños y los niños se pongan abajo Simplemente por una ocurrencia Tiene un propósito Por ejemplo, en este caso En este caso, ¿cuál sería? Imagínate Los voluntarios están diseñados especialmente para las etapas de desarrollo Y los niños de un año van con los niños de un año Y los niños de año y medio o los niños de año y medio Tenemos rangos de edad El nivel 1 es de 0 a 6 meses El nivel 2 es de 6 a 10 meses Hasta llegar a los 5 años Pero promovemos ese desarrollo individual Si un niño necesita menos tiempo Porque ya está listo, lo podemos cambiar de etapa Así es Bueno, vamos a ver algunas conclusiones de lo que hemos hablado Con la psicóloga Erika Mercado Acerca de estimulación temprana en este programa Primero que nada nos ha dicho Conéctate con tu bebé Y por supuesto hay que disfrutarlo, ¿verdad? Por eso mamás tenemos que estar muy tranquilas y muy calmadas Cuando vayamos a hacerle este tipo de ejercicios a nuestro bebé Cuando estemos poniéndole la cremita De verdad que sea algo rico, disfrutable, placentero Porque si no, pues mejor se lo dejamos Hay veces que es mejor que otra persona lo haga Si los vamos a estar jaloneando Si les vamos a estar transmitiendo nuestro estrés Nuestras impaciencias, nuestras prisas Pues mejor que otra persona si se puede lo haga Cuando juegues con él, observa atentamente sus respuestas Y la repetición es importante para el aprendizaje ¿Qué respuestas tenemos que observar atentamente, Erika? La estimulación tiene que ser placentera Si yo estoy haciendo un molinillo en el brazo y mi niño llora Tengo que estar atento que no le está gustando Para que haya aprendizaje Tiene que ser placentero Esos signos hay que estar Y repetitivo, ¿no es cierto? Repetir, repetir y repetir Genera aprendizaje también Y a los niños les encanta que una y otra vez Hagamos las mamás lo mismo O sea, no les aburre para nada Ya cuando son incluso más grandecitos Les ponemos la canción del ratón vaquero de Cricri 28 veces al día Y la siguen disfrutando Y les volvemos a contar el cuento X Y lo siguen disfrutando Y luego cuando son un poco más grandes Esa película, a lo mejor les ponemos, no sé Alguna caricatura o etc Y esa repetición no les aburre ¿Por qué, Herida? Porque la repetición genera aprendizaje Como te decía anteriormente Cambian de juego cuando ya asimilaron Lo que tenían que aprender Y yo también estoy convencida que con la emoción Con la paciencia, la dulzura La amorosamente que les cuentas ese cuento O que juegas ese juego con los niños Eso es como muy significativo para ellos A lo mejor ya no es ni tanto el contenido del juego Sino la manera en que jugaste con ellos Lo que les dijiste Ya están esperando la broma, ¿no? Que les vas a hacer Y ya están así todos nerviositos Cuando saben que después les vas a picar las costillitas O después del molinillo les vas a hacer alguna bromita o algo Entonces los niños yo creo que disfrutan mucho eso Ese tiempo de calidad, ese amor, ese cariño Ese entrega a la que las madres juegan con sus hijos Pues algo más que quieras agregar, Erika Diviértanse jugando con sus hijos No importa cómo lo hagan, dónde lo hagan Diviértanse y recuérdense que todos los estímulos sensoriales Que puede recibir un niño son oportunidades para aprender Y para desarrollarse mejor Pues nos quedamos con esto y con todo lo que nos has dicho Gracias, gracias Erika Mercado Gracias a ustedes por su atención y compañía Y hasta la próxima